¿Qué es el Padrino Honorífico? Así es, de alguna manera creo que esto nació a través de una idea que surgió desde acá, desde convocar a nuestro padrino honorífico, el señor Ángel Carabajal, y a partir de allí él dijo, ¿por qué no compartirlo con otras escuelas? Así que bueno, la verdad que eternamente agradecido por su generosidad. ¿Qué consiste que él sea su padrino? Y la idea es, nosotros estábamos en un proceso de crecimiento en nuestra escuela, y se proyecta, obviamente, hacer una escuela activa, integral, donde se desarrollan las capacidades de nuestros alumnos. La escuela está tomando un giro hacia nuestro nivel medio, que es nuestro próximo proyecto, donde la orientación va a ser artística y la protagonista va a ser la danza. Y creo que nadie más que Ángel tenía la posibilidad de poder acompañarnos en este proceso. Por ahora solamente es primario, ¿no? Este año egresa nuestra primer proporción, así que es un año de transición. Así que bueno, por eso es tan importante la presencia de gente que nos quiera y nos pueda acompañar. Toda una apuesta, ¿no? ¿Livel medio? Toda una apuesta, la verdad que sí. Hay una demanda, la verdad que mucho mayor que de las escuelas primarias hacia el secundario, así que por eso creo que estamos en un proceso de prepararnos ediliciamente y físicamente, y la verdad que pedagógicamente ya tenemos toda la estructura. Bien, bueno, ¿y cómo fue la respuesta de Ángel? ¿Y qué relación tiene la respuesta de Ángel sin conocernos? Fue inmediata, que le encantó la idea y se sintió de alguna manera honrado. Así que tuvimos en estas últimas semanas varios encuentros, fuimos con nuestros alumnos, volvimos a ir a la función y la idea es estar comunicados porque es algo que él viaja muchísimo. Y bueno, todo esto que él sabe a nivel mundial, yo sé que va a estar en otros países, pero él nos va a acompañar desde su lugar. En destacar, ¿no? Que eligen algo distinto dentro de los colegios que hay, una orientación diferente. Totalmente diferente por la mirada de nuestras expectoras, es la primera escuela que va a tener este tipo de orientaciones, así que la verdad que orgullosos de marcar un camino, de transitar un camino donde hay mucho potencial, donde el perfil de nuestros alumnos es ese. Así que bueno, eso nos implica un gran desafío, que es el que venimos haciendo hace muchos años. La danza, pero no solamente el baile, ¿no? Sino todo lo que lo rodea. La danza es una de las máximas expresiones, pero va acompañada de un montón de recursos, que no es solamente el aprendizaje de los contenidos, sino el aprendizaje a partir del arte, de la sensibilidad, de un montón de cosas que el alumno va a ir aprendiendo. El que no le guste bailar va a poder editar música, hacer libretos, puesta en escena, sonido, instrumentos. Así que ahí es muy abarcativo, muy abarcativo esta orientación. ¿Conoces si Ángeles Padrino de alguna institución? No conozco, pero considero que no, porque se sentía muy honrado, lo ha compartido en todos sus espacios, en los medios, así que creo que por lo menos de Cánchez Paz debemos ser los dos primeros ahijados.